Las recomendaciones generales cuando uno hace una transacción, uno, usa tus datos. Cuando vayas a entrar a la plataforma de tu banco, en tu app, usa tus datos, no uses una red pública, algo que esté por ahí que encontraste, es un internet gratuito, evita usar eso. Y obviamente nunca ingreses a páginas que dicen ser del banco, eso está haciendo daño a muchos peruanos. Llega un mensaje que supuestamente es del banco o te llaman por teléfono y después te dice te voy a mandar el enlace para que revisemos esta transacción que no la tenemos clara en el banco. Haces clic, presionas, ingresas a ese enlace que te han enviado por WhatsApp y aparece la página idéntica al banco. Es más, a veces tenemos el error no fijarnos en la barra superior donde está la dirección. Y acordarnos siempre cómo es la dirección de la página web del banco. Obviamente va a ser otra dirección, parece el banco, pero no es. Y ahí te piden ingresar datos sensibles, es decir, tu usuario, tu contraseña. Y lo que es peor, te piden que ingreses hasta el token cuando estás haciendo una transacción. Y ahí es donde te roban dinero. Entonces, esa recomendación es general. Hay que ser muy cuidadosos cómo accedemos a la información. Los que tienen celular instalación. El virus nos lo va a evitar, ¿no? Eso ya son precauciones que tenemos que tomar nosotros como usuarios. No la evita al 100%, porque si esa página ya está listada en una página fraudulenta o falsa, no va a permitir que ingreses. Pero si es una página nueva que recién acaba de, tú eres la víctima número uno, lo más probable en que caigas. Para eso, como tú le has dicho, hay que tener una cultura digital mínima. No entres así nomás, entra con tu app, ingresa, tú digita el nombre del banco, de tu plataforma. Muchos, inclusive hasta plataformas de servicio de taxi, de aplicativo, les robaron su usuario, su contraseña, porque les llegó un mensaje que pensaron que era de su proveedor. Y no, era un cibercriminal robándoles información. Entonces, ingresemos directamente. No nos cuesta nada escribir la página, acordarnos bien el nombre de la página, o ya tener instalado mi aplicativo. Si el banco, mi plataforma, quien sea, se quiere comunicar, la escuela se quiere comunicar conmigo, lo va a hacer dentro de la plataforma. Siempre las plataformas tienen una especie de buzón, ¿no? Que son las comunicaciones que te hacen llegar el banco, el colegio. Entonces, nunca hagamos nada fuera de la plataforma. Corremos demasiado riesgo.